hola mi gente cómo están ustedes cómo está esa gente preciosa cómo están los abuelitos cómo están las abuelas que tengan un hermoso día aquí la señora del jardín en la terraza llevándole nuevamente a su casita un nuevo material vamos a acompañarlos en su casita con un nuevo vídeo bonitas flores preciosas chuladas de flores le vamos a llevar a su casita donde usted cuando esté usted descansando cuando usted se está tomando su cafecito va a ver el vídeo y se le va a encantar se va a alegrar un momentito mi gente y espero que lo disfrute muchas gracias vamos a empezar a trabajar por este lado aquí tenemos estas son orquídeas bien esta belleza qué lindura miren ustedes y dónde está sentadita la orquídea es una belleza tenemos aquí esta lindura de plantas miren estas bellezas estas estas maravillas de plantas que ustedes pueden apreciar miren qué lindura hermosura de plantas miren ustedes que le alegran el alma y le alegran el corazón a uno miren ahí están las begonias rojas está la begonia roja la blanca y la rosada qué belleza miren mi gente preciosura disfrútenlo junto conmigo como le digo tomándose usted su cafecito almorzando almorzando si ya es ya llegó la hora de su almuerzo pues viendo el vídeo muy lindo aquí tenemos el la cola de alce va algo sí 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 miren esta belleza qué preciosura mire mi gente hermoso que tenemos estas maravillas enfoca bien miren estas maravillas qué lindura están pequeñitas no tiene precio todavía a qué precios están estas sólo desde ahí 30 que sales mandevilias miren aquí tenemos las mandevilias están a un precio de 30 quetzales guatemaltecos está como a como a cinco dólares en su país mi gente aquí tenemos las orquídeas mi gente mire tenemos las orquídeas tenemos las la monja blanca miren miren qué belleza esa es esa está esa plantita mire qué adorno más lindo miren esa belleza disfrútenlo mi gente qué preciosura aquí tenemos esta esta es una pitaina mire qué bonito mire qué precioso qué lindo qué lindo ahí tenemos una bromelia creo que esas son estas orquídeas qué lindura qué belleza que ustedes puedan disfrutar eso es este es un lirio mil miren esta preciosidad lindas plantas que nos ofrecen aquí las personas del vivero los girasoles esto se llama vivero los girasoles no tenemos ni un girasol aquí pero ustedes yo creo que pudieron apreciar el vídeo de los girasoles que pasó hace unos días aquí no encontramos ningún girasol pero es el nombre de la del vivero pero miren qué bonito está miren qué belleza es una lindura encuentran ustedes preciosidad de plantas la planta que ustedes se quieran llevar qué lindura mi gente mire qué belleza es una preciosura miren aquí tenemos esto es una borquilla mire hay pero qué belleza miren qué lindo miren esa preciosura enfocado a los geranios tenemos aquí las orquídeas tenemos ahí los geranios qué lindo miren mi gente qué precioso cuando ustedes vengan a pasear por zacatepeque cuando ustedes visiten todos los geranios pues vengan a caseros la cáputados acosurados aproximadamente primero aquí desde en su futuro y cada uno tiene la camada porque que nos alegran a nosotros cuando estamos tristes nos alegran el corazón disfrútenlo mi gente y aquí tenemos las fusias miren qué preciosidad qué belleza de planta vigente qué preciosura miren esa apreciamos juntos esas hermosas plantas esa lindura miren ustedes qué belleza belleza pero belleza de plantas aquí tenemos estas lindas bromelias miren ustedes qué hermosura miren esa preciosidad qué lindo miren cómo tienen aquí las plantas de sombra están muy hermosas estas bromelias hay bromelias qué lindas están mira mi gente qué preciosura cuando ustedes vengan aquí por zacatepeque busquen vivero los girasoles que nos recomendó la abuelita ofelia miren aquí tiene sólo plantas de sombra miren esa belleza miren esa lindura qué preciosura mi gente de estas plantitas son una belleza miren aquí sólo hay planta de sombra miren qué bonito está ahí tenemos las los limones limas son esas da oye ya caer acostada aquí y aquí seguimos con todas las plantas esas son plantas de sombra mira esta es una esta es una begonia creo yo sí qué lindura miren mi gente precioso está muy bonito esta planta cómo se llama esta es esta es ciruela durazno qué es esto ciruela la ciruela blanca va miren estas hermosas plantas pienso yo que tienen matitas pequeñas para la venta también si usted busca una sumata de busca frutales para sus terrenos encuentra aquí durazno encuentra ciruela encuentra limones encuentra naranjas usted encuentra de todo aquí en estas bellezas miren esas preciosuras ustedes aquí encuentran un poquito de todo esta es una begonia vea usted begonia pata de gallo ya qué precio están esas begonias a 15 quetzales pero miren qué precioso no tiene flores todavía mi gente pero está muy lindo muy precioso ahí están ya las hortencias ya trayendo su sus primeras flores muy bonito vemos el pelargonio miren qué belleza miren esa lindura de planta miren ese color precioso que esto no hace falta en todos los viveros miren mi gente pero qué bonito es una belleza y aquí tenemos los lazos de amor y tenemos cómo se llama esto dijo mala madre miren qué bonito qué nombre tiene la planta miren esta belleza y hasta aquí tiene su raíz miren qué bonito y ha dado la raíz en la punta miren ustedes qué bonito para sacar más hijitos qué lindura miren voy a dar la vuelta así de por la parte de arriba captamos la parte de rica correcta para que preciosura miren esta planta que tiene la raíz en la punta miren qué hermoso miren yo no había visto que estas plantitas tengan la raíz en la punta miren qué bonito esta es la mala madre dice que así así se le llama verdad pero miren qué lindura se divierte uno con tanta planta se divierte uno con tanta planta y ahí están los pelargonios miren en tres colores tenemos en corinto tenemos en en fucia y lo tenemos en color como sé cómo es este color como es tenemos un color naranja y tenemos el color fucia tenemos el corinto qué belleza es una lindura mi gente miren esa preciosura la parte de aquí qué lindura de plantas muy lindas muy preciosas estas estas plantas que nos alegran a todos bueno mi gente aquí tenemos variedad de plantas tenemos de sol y tenemos de sombra aquí pueden ustedes ver apreciar todo tenemos lirios tenemos claveles tenemos como se llama este este es el geranio como santísimo se me va se me va el nombre a mí y aquí tenemos los lirios tenemos este es el lirio rojo lo tenemos en varias plantas que tienen estos están a un precio de 25 quetzales le cuesta su mata de lirio aquí encuentra ahí está la capa de rey miren qué precioso está ajá muy bonito qué precioso está muy bonito tenemos aquí el el rosal como se llama me dijo el rosal príncipe negro miren yo tanto he buscado una una mata de este príncipe negro y no lo he podido encontrar y aquí tenemos el tigrillo miren esta bonita planta se llama tigrillo este sí está floreando miren qué bonito también lo tienen ellos aquí en maceta si usted se quiere llevar una su plantita viene usted y pregunta por dónde encuentra los tigríos y aquí lo va a encontrar aquí tenemos la otra capa de rey miren mi gente qué lindo está es una belleza todas las plantas que usted necesita ellos lo tienen aquí se me imagina que aquí aquí encuentra también usted cilantro perejil hierbabuena de toda clase de 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 planta medicinal y comestibles y aquí lo encuentra usted en vivero los girasoles miren esta belleza estas son limas va miren esta lima limón qué belleza miren ustedes qué cargado está el palo y qué ricas son esas limas lástima que no hay maduras ahorita miren pero qué ricas son esas limas y lo tenemos a la par del aguacate miren también aguacates no hay todavía pero miren cómo están los palitos de aguacates aquí estamos llegando ya a un final de la planta del de este vivero espero mi gente que les haya gustado este vivero precioso miren lleno lleno de materiales que usted necesita en su casita usted puede venir comprar su plantita que está a un precio favorable 25 quetzales es un precio pienso yo económico en el quetzal guatemalteco está como a tres dólares en ustedes sabrán en su país a qué precio lo ponen ustedes pero nosotros aquí en que sal guatemalteco está 25 quetzales y en otros países está a tres dólares pues aquí encuentra de todo mi gente muchas gracias esto fue lo que le pudimos llevar hoy a su casita para que usted se alegre un momentito mi gente muchas gracias los quiero mucho los amo con el corazón muchas gracias hasta un nuevo vídeo y 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